Quiero preguntar algo. Sí, Claudia, ¿cuántos cilindros tiene su auto? Ay, no me acuerdo. No sabe. Me quiere hacer todo el cuestionario para demostrar que no sé nada. Llegaron un mensaje que le quiero compartir a Favlet. Buenos días. A propósito de mujeres mecánicas, hay varios equipos de Fórmula 1 que tienen mujeres mecánicas. Dice José lo de Punta del Diablo. Soy Laura, te cuento. Mi marido me compró una moto, me hizo ir de camino a Maldonado a Parque Rodó a cambiarle la rueda de la moto porque él había pinchado y no sabía cómo. Así que ella le cambió la rueda de la moto al marido. Para usted que separa mujeres y hombres. Ya fue, solito. Él era viejo. No sabe el vivo, me hace preguntas hiper técnicas. Pero hay hombres que tampoco tienen idea. Eso es malo, yo sé lo que tengo que saber. Claro, está bien lo que dice Jimena. ¿Qué cilindrada tiene su auto? No sé, es 1.4 lo único que le puedo decir. Papá, ¿sabes? Es 1.400, en fin. Ah, 1.400. Muy bien, muy bien. Ayer justamente hablando con una... La cilindrada, capaz que no sé, tendría una especificación que la desconozco. Y bueno, es esa 1.4. Sí, es esa 1.4. Ok, perfecto. Y además está bueno, ustedes que son periodistas, manejen bien los términos. De altas cilindradas, cuando dicen, se escapó una motocicleta... Para usted, compañero Leo, se escapó una motocicleta de altas cilindradas. ¿Qué es? Altas cilindradas. Que tiene muchas cilindradas. De alta cilindradas, para empezar. Hablen, tienen que hablar con más propiedad ustedes. De verdad. Ah, bueno, mirá quién habla. Gracias. Lo pueden contratar como asesor periodístico de policiales. La próxima vez lo llamo antes de armar el informe. Asesor en comunicación. El día no vamos a estar celebrando el día de motocicleta. Bueno, ya que estamos en la red de policial, por favor, no digamos más un solitario delincuente. Ah, no, no. Eso es el delincuente. O con riesgo de vida. Con riesgo de muerte. Bueno, sería con riesgo de muerte. Eso siempre lo dice Miguel Lovelina. Bueno, a ver, ¿otra pregunta me quiere hacer acá? No, no, porque justamente hablando con una amiga mecánica en Argentina, me contaba lo difícil... Esa es... El padre es... Tiene un taller de una concesionaria donde hace el service, y ella mamó. Además, es pilota. ¿Piloto o pilota? Es piloto. Piloto de auto. Piloto. Piloto. Pilote. Pilote. No, pilote es eso que puso. Piloto, pilota, pilote. Bueno, ahí está. Y me contó lo difícil que ha sido su vida a lo largo de... Cuando llegan los clientes, ella habla muy bien, les explica, bueno, vas a hacer el service, y el cliente le pregunta, che, ¿no me podés llamar un mecánico? Ya pensamos mal, ¿no? O sea, ella se especializó, ha aprendido mucho del padre, pero le ha sido muy difícil y ha tenido que sobredemostrar sus conocimientos frente a sus compañeros, ¿no? Una cosa que es media insólita. Bienvenido al mundo de las mujeres. Exacto, exacto. Bueno, y es difícil. El mundo, como se decía antes, de forma despectiva, el maniagrasa, es complicado. Pero ha cambiado mucho la mecánica hoy. Hoy hay mucho de electrónica, ya no es tanto de fuerza, porque hay herramientas neumáticas que hacen el trabajo. Yo con la aparición de los autos híbridos y los autos eléctricos, ya hay mucho de compu... Sí, cuesta encontrar un mecánico de los de antes cuando tenés... No hay más. Usted que tiene autos de otras épocas, su colección, autos móviles, ¿qué hace cuando se le rompe? Bueno, su cuñado tiene un gran mecánico. Está, pero tienen muy detectados los pocos mecánicos especializados. Pero claro, ya no hay más tapiceros, Claudia María. No hay más tapiceros de auto. No hay más tapiceros de auto. No hay más tapiceros de coches. Y de cosas de casa, poco. Bueno, de casa sí. Pero lo que les quería contar es que, bueno, Sebastián Inexpugnable, que es la mecánica, no sabe nada de mecánica, se está revirtiendo porque muchas chicas se están dedicando a la mecánica. Y lo que está sucediendo en una escuela de Sydney, en Australia, ofreció a chiquitas de 11 años la oportunidad de aprender a mantener un automóvil como una habilidad esencial. Me parece bárbaro eso. Está muy bien, claro. Porque no dejarlo librado al tipo, ¿no? A ver, viejo, fíjate si tiene aire, las ruedas, si tenemos aceite. En fin. Por eso, niñas del colegio Estela Maris, que no es el Estela Maris de acá, de Menly, estuvieron tomando lecciones de los educadores de automóviles para aprender a cuidar sus autos y con suerte romper algunos estereotipos viejos y agotados del proceso. O sea, ya no son más los hombres los que tienen. Fíjate si tiene agua alrededor. Ya no hay más. El agua alrededor ya tampoco se mira mucho. O sea, que están aprendiendo las cosas básicas de mantenimiento de un auto. Hubo un tiempo que en los colegios te enseñaban a coser y a tejer. Claro. No, cambia por eso. No está nada mal. No, tampoco está nada mal por eso. No está nada mal. Porque, digo, nosotros hemos aprendido muchas cosas que ustedes nos han enseñado. Usted sabe tejer, ¿sabe tejer usted? No entendió nada. No, me encantaría aprender el crochet. Yo creo que más que hablar de género, hay que hablar de intereses. Exacto. O sea, hay mujeres que les interesan otros temas, hombres que les interesan otros temas. Por ahí a mí me encanta la costura y hay mujeres que les interesa y hombres que les interese. Muy bien, alta costura. Entonces decíamos, también fue importante mostrarle a las niñas que tienen la capacidad de manejar situaciones por sí mismas una vez que están en la ruta en lugar de depender de otra persona, lo que hablábamos más hace un ratito. Enseñamos hasta 100.000 adolescentes al año en las escuelas en todas partes de cine. Me parece que es una idea que estaría buenísimo. Y además me parece que les va a parecer muy divertido a las chicas. ¿Cómo nos gusta? Sí, pero tuvimos Alfaro. Alfaro podría ser un gran promotor. Como le dije, el viernes es el día del motociclista. Tiene que estar en los liceos previo a la sacada de la libreta para manejar, que creo que son los 16 para la motito. Que sea obligatorio que los chicos aprendan las básicas del tránsito, de mantenimiento de su motocicleta. Y que sea obligatorio y los va a entusiasmar a ir a clases. Y además cuando sacás el libreta de conducir, que también sepas cambiar un neumático, no estaría mal. Porque es la lógica, que por lo menos es la básica. Está solo ahí en la ruta. Nosotros estamos aprendiendo tantas cosas, es bueno que ustedes también aprendan. Por supuesto, obvio. Entonces aprenda a tejer, a bordar, aprenda a planchar. ¿Nunca planchó? ¿Y cómo planchó? ¿Planchó una vez y planchó una vez? Pregúntele a la compañera Maggie. En este programa se hace un café, imagínate. Pregúntele a la compañera Maggie si no me compré la de... Tengo la de vapor, es así, y tengo esta acá.